En la cabecera de San Marcos, en algunos establecimientos educativos oficiales no cuentan con el apoyo de infraestructura, ni mucho menos con el mobiliario adecuado por lo que directores se ven la necesidad de realizar solicitud a municipalidad de dicha cabecera a efecto que se apoye, así lo informa la máxima autoridad de la cabecera, Willy Juárez. Nosotros estamos respondiendo a algunas necesidades que tienen los establecimientos en cuanto al mantenimiento y reparación de edificios, estamos haciendo entrega también de pintura porque necesitamos aulas que estén bien pintadas, dignas para los estudiantes, en algunos lados estamos cambiando piso, en algunos lados estamos ayudando a sistemas eléctricos, en otros a mejoramiento de sanitarios, en otros pues cambio de techo. Lo que más preocupa a ellos son los espacios abiertos de establecimientos que no están techados, esto muy bien puede aprovecharse o convertirse en salones o canchas polideportivas. Y se convierte también en un espacio para las mismas comunidades, en algunos lados no hay salones comunitarios, entonces estos espacios que tienen las escuelas pues los estamos techando hasta la fecha, llevamos más de 22 establecimientos a quienes se les ha dado pues el techado de canchas, tanto en el área rural como en el área urbana de San Marcos, porque todos necesitan del apoyo y nuestro enfoque va a la educación. También vamos ya con el segundo plan de acción que es las cocinas comedores, ya a la fecha vamos construyendo seis cocinas comedores. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.